Ya no estás seguro en ningún lugar El juego ha cambiado demasiado Anteriormente las paredes glow eran lugares seguros Donde podías cubrirte, levantar un compañero Jurarte, recuperar tu chaleco, lo que tú quisieras Pero de un tiempo para acá las cosas han cambiado demasiado Primero llegó Skyler y cambió todas las reglas del juego Porque de repente estabas en tu pared Y te podía llegar un puñetazo desde 10.000 kilómetros Que te derribaba todas las paredes que pusieras Y ahora llegó la habilidad que a mi parecer está revolucionando Completamente la forma de cubrirse en este juego Y se llama Iris Lo que más me sorprende es que casi nadie está usando esta habilidad Es una habilidad que pasó muy desapercibida Y está siendo completamente ignorada Y esto gente de verdad que me ha sorprendido demasiado Porque cuando la leí dije todo el mundo la va a utilizar Pero también hay que reconocer que la habilidad es una habilidad más de soporte Más si eres bueno, si tienes puntería No es la más rota, no les voy a venir aquí a mentir a decirles Esta es la habilidad más rota No, no es la más rota Pero sí se acerca a hacerlo Y dependiendo de tu estilo de juego Podría ser una habilidad supremamente clave Por ejemplo, si eres precisero Puedes hacer cositas como esta Las cuales me parecen muy interesantes Pero bueno, para los que todavía no conocen la habilidad Es una habilidad activa Que al dispararle a una pared La marcas Y lo cual hace que la puedas atravesar Ah, pero además de eso Te marca a los enemigos que están detrás de esa pared O cercanos a la pared Gente, de verdad esto está muy Muy impresionante Obviamente no les vas a hacer el mismo daño Cuando les atravieses la pared Pero daño es daño, gente Normalmente un enemigo cuando se cubre en una pared Es porque está bastante, bastante tocado Además de enseñarles a sacarle el jugo Y todo el provecho a esta habilidad Les voy a dar mi opinión Sobre un debate que se ha formado Desde que salió la habilidad Y es cuál es mejor Skyler o Iris El día de hoy les voy a dar mi opinión Basada no en la habilidad que más me guste Sino en lo más objetivo Así que quédate hasta el final del video Porque el día de hoy Vas a reventar Lo que más me llamó la atención Sobre la habilidad Es que no solamente la puedes utilizar Sobre paredes enemigas Sino sobre tus propias paredes Y esto cambia completamente Las reglas del juego ¿Por qué? Porque vean en una situación como esta En la que me tuve que encerrar Y echarme una hoguera Cuando salga no voy a estar completamente desarmado Porque lo que hago es activar la habilidad Y empiezo a disparar para marcar a los enemigos Que tengo por fuera Entonces a partir de aquí vean Comienzo a disparar exactamente debajo de la flechita Gente siempre disparen debajo de la flechita Y ahí muerto de la risa Acabo de llevarme prácticamente una escuadra completa Simplemente por una habilidad Entonces para el que me diga que no está rota O que yo exagero cuando les digo que una habilidad está rota Los invito a ver este clip nuevamente Y ahora lo que más me llama la atención de esta habilidad Es el efecto sorpresa ¿Por qué? Porque cuando utilizas a Skyler El enemigo ve a kilómetros la onda roja Donde viene a reventarle su pared Simplemente hay que estar muy atentos Pero con esta habilidad Nunca se la esperan Y esto es lo que hace que la habilidad Este supremamente rota Porque si la combinas con Moco Le montas la perseguidora al enemigo Cuando el enemigo empieza a huir Aquí no me di cuenta que ese enemigo había huido Hacia el árbol Aquí me dejó completamente perdido Porque justo cuando se escondió en el árbol Se me desactivó el Moco Pero yo sabía que él estaba por aquí cerca Aquí me dispara Coloco una pared rápidamente Ahí él coloca una pared Me activo a Iris Y vean Vean esa belleza gente No hay ninguna otra habilidad Por más de que tuviera Skyler Ahí simplemente el enemigo Colocaba otra pared Y se cubría Y no pasaba absolutamente nada Pero gracias a que tengo esta habilidad Le doy ese efecto sorpresa No lo dejo curar con lo que él Le toca huir Y gente no simplemente tenemos el efecto sorpresa Sino lo que les comenté anteriormente Y les voy a mostrar nuevamente este clip Porque me parece completamente absurdo Y es esto Vean El hecho de poder encerrarte Y salir disparándole a la cabeza A los enemigos Cualquiera diría que estás utilizando hack Pero no gente No es así Simplemente estás sacándole provecho A una habilidad que está rota Ahora vamos con la parte Que muchos de ustedes querían ver Y es Cómo se precisa con esta habilidad Gente Esto es lo mejor Que tiene esta habilidad Porque vean Aquí estamos como calentando motores Y tal No sé qué Estaba jugando solo versus duo Y me di cuenta Que venía entrando un duo Y apenas colocan la pared Gente A partir de aquí Comienza a ser una delicia Porque vean Lo que les dije anteriormente Siempre tienes que buscar Debajo del punto rosado Siempre justo debajo del punto rosado Yo tengo un poquito de práctica Gente Porque ya yo fui precisero Yo jugué en iPad Yo he jugado en todos los dispositivos Empecé en iPad de móvil El que más me gustó Fue jugar en iPad Y jugué mucho tiempo preciso en mira Entonces no me cuesta Por ejemplo Aquí agarramos Vean Siempre justo debajo del punto morado Que el punto futsia este Que aunque no les deja la cabeza Los vas a reventar Porque esta habilidad Está muy buena Gente Aquí la estaba probando Con la mascota esta Que te reduce el enfriamiento Y como pueden ver Simplemente utilizando esta habilidad Les armas un auténtico desastre A los enemigos ¿Por qué? Porque vean Por ejemplo aquí Ah otra forma de combinarla Muy bien gente Es con el gancho Porque el gancho Te va a permitir Subirte estructuras muy altas Entonces aquí Cuando ya el enemigo Coloque pared Activas la habilidad Empiezas a disparar Debajo Vean Empiezas a disparar Simplemente debajo De los punticos Y ya No tiene más ciencia Si los pegues al pecho Vas a llevarte Demasiada skill Gente Cada partida Que me hacía Era de muchas kills Y aquí nuevamente Hago lo mismo A veces cuesta un poco Cuando los enemigos Comienzan a moverse tanto Pero es simplemente Como de un poquito De práctica Y ya gente No tiene mayor ciencia No hay mayor Nada que hacer Simplemente Disparar debajo Del puntico Y ya Es muy sencillo Y ahora Por lo que muchos Querían quedarse Hasta el final del video Y es Cáceres ¿Cuál es mejor? Skyler o Iris? Les voy a hablar objetivamente Skyler no me gusta tanto Porque suena O sea Un enemigo Que tenga audífonos La escucha a kilómetros Y además de eso Esa onda roja Se ve a kilómetros Años luz de distancia En cambio Iris La ventaja que tiene Es que vean Por ejemplo Aquí Tengo un enemigo Ahí le comienzo a disparar Él se cubre rápidamente Con pared Y utilizo a Iris Y ahí Como pueden ver No tengo que utilizar a Skyler Y aquí nuevamente Como pueden ver Los revientas Detrás de las paredes O sea El efecto sorpresa Que te da Iris Es el que para mí Lo hace mucho mejor Que Skyler Y es ese efecto sorpresa Que los enemigos Nunca se esperan De pronto ahí Hay situaciones Como la que les voy a mostrar A Kaveana Ahí me activo a Iris Y con armas Como Como Vean por ejemplo Estas armas son malísimas Para utilizar con la habilidad Siempre utilicen armas Como la M4 Armas que sean muy rápidas Así Sino que aquí la estaba La quería probar con Goodpecker A ver que tal Pero no me pareció tan buena Pero en resumidas cuentas Gente Yo les recomiendo más A Iris La verdad me parece Mejor habilidad Me parece mucho más útil ¿Por qué? Porque es que Puedes marcar varias paredes Puedes marcar varios enemigos Y vean Esto es una belleza Cuando los enemigos Están tirados así Cuando los tiras Y va alguien a curarlos Gente Eso es una delicia Matar un enemigo De esa manera Entonces gente En mi humilde opinión Y por como están Las habilidades En estos momentos Yo me quedo Con la habilidad de Iris Un millón de veces La verdad me parece Muchísimo mejor habilidad Actualmente Ojo Actualmente Ustedes saben que Garena vive Cambiando las habilidades Entonces no se sabe Dentro de un mes Como serán las cosas Pero por el momento A día de hoy Me parece mejor Y nada gente Gracias por quedarse Hasta el final del video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita Dejarme un like Seguirme en mi cuenta De Instagram Donde voy a estarle Subiendo mucho contenido Estos días Suscríbanse gente Para que YouTube Les siga mostrando Mis videos Gracias por quedarse Hasta el final Y chao Chao Chau Chau